Alrededor de la una de la tarde con 30 minutos, una nube de humo color amarillo causó alarma en algunos sectores de la localidad. La presencia en el ambiente de un olor que provocaba irritación en la garganta se percibió con más intensidad en las inmediaciones de una dependencia de gobierno, una guardería y varios planteles educativos. La emisión emanó del interior de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor. En el informe que proporcionó la dirección de comunicación social de RIAMA, se detalló que el incidente se suscitó durante las labores de mantenimiento que se realizaban a un equipo ubicado en la planta catalítica. El soplador 1J se disparó y ocasionó que se liberara a la atmósfera una nube amarilla compuesta por emisiones de vapor de agua y remanentes de combustión. Quiero destacar que la refinería ya en este momento está laborando de manera normal. El incidente se controló de inmediato y se llevó la planta a paro seguro precisamente para no poner en riesgo. En este momento no hay ningún riesgo ni para la población ni para el medio ambiente porque actuamos de manera muy rápida para controlar esta nube amarilla que se provocó con las emisiones. RIAMA, a través del Departamento de Comunicación Social, destacó que los protocolos de seguridad se activaron de manera inmediata. La planta catalítica FC se llevó a paro seguro y en cuestión de minutos la refinería reanudó operaciones de forma normal. En cuanto a las afectaciones que pudo originar la nube de humo, corresponde a las autoridades ambientales determinar la magnitud del daño y si se aplica alguna sanción. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias por ver el video.